Vamos a compartir ahora un pase en Caracas el presidente Nicolás Maduro, se encuentra allí hablando. Hoy Grecia le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho, el pueblo griego no se arrodilla, el pueblo griego tiene derecho a la vida y va a conquistar y a construir su propia economía y su propia vida. ¡Salud al pueblo de Grecia! La vida está hecha de símbolos, de eventos, de lucha. Que van construyendo un patrimonio moral, de los que creemos en una nueva humanidad, de los que no le bajamos la vista a ningún imperio, de los que no le tenemos miedo a ningún pelucón, ni grupo de oligarcas, de los que no hemos pertenecido ni perteneceremos jamás a grupos económicos, ni transnacionales, ni a fe de cámara, y como se llamen esos grupos. ¡Enemigos del pueblo! ¡Pelucones! ¡Enemigos del pueblo! ¡Fede Cámara! ¡Enemigos del pueblo! ¡Que van por debajo haciéndole daño a este pueblo! ¡Pero para eso tenemos revolución y gobierno para proteger a nuestro pueblo! ¡Y lo seguiremos protegiendo en todos los sentidos! ¡Como hoy lo dijera el maestro Aristóbulo Isturi! ¡Hoy seguiremos, mañana seguiremos, paso a paso! ¡Pero nos toca asumir entre todos y todas esta batalla! ¡Lo digo hoy, 5 de julio del año 2015! ¡Es la batalla definitiva de la paz, de la estabilidad, del futuro de Venezuela y de nuestra independencia! ¡La batalla por liberar a Venezuela del secuestro económico de los grupos parásitos de los bachaqueros de esta burguesía! ¡Tienen secuestrada la economía! ¡Muy bien! Estamos compartiendo con ustedes las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que se refirió a Grecia, entre otros aspectos, en el marco de la celebración de la firma del Acta de la Independencia de ese país. Hablamos de la República de Venezuela.